Realmente tuvimos dos sesiones de consejo donde se pidió la autorización del convenio con la CTE para la delegación en el tema de tránsito. Hasta ahí lo que nosotros teníamos conocimiento. Esto fue el 20 y 29 de octubre de las sesiones de consejo en donde el consejo claramente le solo dio por conocido y lo que solicitó es trabajar en mesas de trabajo con las entidades pertinentes para tener más información de lo que se pretendía firmar. Pero la sorpresa es que en un medio de comunicación el señor alcalde ya había manifestado que él ya había firmado este convenio con la CTE. Sale a la luz con la renuncia del arquitecto Machado, el jefe de la unidad de tránsito de aquí del Cantón. Sale a la luz de este tema. Nosotros estábamos, digamos, tranquilos pensando que esto ya se archivó. A la cual el 30 de marzo mi persona en calidad de presidente de la comisión de fiscalización solicité información y recién el día 19 de marzo me hacen la entrega de lo que solicité era si es que había el convenio, el convenio con la CTE a la cual el día 19 me entregaron, igual el estudio de factibilidad que también tengo en este momento y también lo que solicité saber si es que había iniciado algún proceso de contratación para el tema de los radares, a la cual también me habían respondido de que hasta la fecha no hay ningún proceso de contratación. Y también aquí es la otra pregunta. ¿Y en base a qué ellos deciden poner radares? Dice que hemos tenido 24 accidentes en nuestra vía, 24 accidentes, no es cierto, aquí dice siniestros, 24. Lesionados 9, fallecidos 3. No tenemos la fuente, aquí no tiene la fuente. Pero aún no se conoce quién va a colocar los radares. Claro, no, hasta el momento no se conoce ese tema. Lo lamentable es que para nosotros como ciudadanos es que él se va por encima de la máxima autoridad del cantón que es el Consejo Cantonal y firma, interpreta la ley a conveniencia. El alcalde tenía la facultad, sí lo podía firmar y solo nos podría haber puesto en consejo solo conocimiento de lo que había firmado, solo eso podía haber hecho. Pero él cometió un error, el de pedirnos la autorización, porque siento yo, como concejal siento, que nos quería hacer involucrar en este tema. El Consejo le negó y prácticamente ahorita hay que darle seguimiento a todo este proceso a ver hasta las últimas instancias qué es lo que se puede hacer.